Oye, déjame grabar. Hay que mejorarlo, gracias a ti lo hago. No reviso y reviso. Y si no estuve fino, mañana es otro día. Y una aventura que librar. Estoy atrapado en el tiempo. Cómo hacer que el día sea perfecto. Hay veces que te levantas con la pata mala. Esos días sin saber por qué. Y nada de nada. Pero que sean los que menos. Seamos felices, sonreiremos. Sonrisa contra sonrisa. Desde yo perfecto. Buen humor y a toda prisa. No se llega lejos. Inventemos mil domingos para descansar. A las preocupaciones, darles puerta y ya. Si tienes solución, se solucionará. Si no la tienes, solucionado está. Otro día maravilloso, vamos a disfrutar. Contigo puedo hacerlo hermoso y ya se nos va. De la mañana a la noche y siempre cantar. Y la engente cantidad de gente por la ciudad. A veces me enerva. Multitudes alocadas de tienda en tienda. A veces me trastorna. Multitudes alocadas de compra en compra.